Así, donde le quedan los pernos, ahí quedan, ¿verdad? Y no, 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 o sea, de verdad que tenemos que invertir en nuestra salud. Dicen que el colchón es en donde uno está una cuarta parte del tiempo, ¿verdad? Yo diría que hasta la mitad de la vida, en realidad, la pasa uno en el colchón. Entonces, ¿por qué no procurar dormir bien? ¿Por qué les decimos esto? Porque conocimos a un personaje en Palmares que es un experto arreglando colchones. Así que si a usted se le sale el resorte, si usted es de los que dice, no, voy a dormirme un poquitico más aquí a la derecha porque aquí ya hay un hueco.